Arrancamos con la actividad el 30 de noviembre, ya casi iniciado diciembre, así que... En plena temporada. En plena temporada. Muy bien, es decir que arrancaron con todo, de cero a cien, rápido. Exactamente, toda la organización que se implicó y acá estamos. Bien, ¿y cómo fue la idea? ¿De quién surgió? No, yo tenía ganas de hacer algo propio relacionado con mi carrera, que además me diera la flexibilidad para poder también abocarme a mi familia y otras cosas. Y bueno, surgió esta idea y le dimos para adelante, está buenísima. No solamente está buenísima, decíamos que han acondicionado lo que es tu vivienda, parte de tu vivienda y han dejado un lugar impecable, como todo ingeniero en alimentos siempre siendo muy meticuloso en estas cuestiones. Con algunas cuestiones así ya tirando al obsesivo, pero bueno, no podía ser de otra manera, digamos, todo lo que es edilicio yo ya lo tenía muy en la cabeza y había ciertas cosas que no podían pasar por alto. Bien, bien. Bueno, y ante esto entonces tenés la fábrica instalada en un sector de tu propio domicilio. Exactamente. Muy bien. ¿Y cómo son los procesos productivos? Porque te preguntaba, si bien parece que tiene mucha simplicidad, hay maquinarias, hay elementos sumamente novedosos. Sí, o sea, nosotros, bueno, lo que tenemos, el agua que utilizamos es de perforación, tenemos que echar la perforación a la segunda napa. Cuando hablamos de segunda napa, ¿qué profundidad es? Entre 36 y 40 metros, 36 metros más o menos. Ese agua, bueno, es almacenada en un tanque, cuando la planta, o sea, la máquina empieza a demandar agua, el agua cruda pasa por la planta de ósmosis, la cual le quita, elimina todas las sales del agua. O sea, queda un agua prácticamente pura, digamos, sin sales y sin contaminantes. Y de ahí... Perdón, Florencia, esta planta de ósmosis es similar a la planta de ósmosis que tiene, no sé, la cooperativa de agua potable en menor escala. Exactamente, es más pequeña, pero tiene la misma eficiencia y las mismas características. El agua pura, entonces, la almacenamos en un tanque donde cloramos el agua por una cuestión para asegurarnos, digamos, la inocuidad del producto, para que el producto sea inocuo, sea seguro al momento de consumirlo. Y, bueno, después pasa por la máquina de hielo, que básicamente lo que hace la máquina es enfriar el agua. Y ese agua bien fría pasa por todos los tubitos y el hielo se empieza a producir, digamos, de afuera hacia adentro, el rolito. Una vez que está listo, el tiempo lo vamos seteando en función a la temperatura ambiente y demás. Entonces corta el frío y entonces empieza a caer, los rolitos empiezan a caer y hay una cuchilla giratoria, circular giratoria, que lo va cortando y entonces ya vamos envasando directamente. ¿En qué cantidad de envases fracciona? Tenemos, o sea, el formato que vendemos es de 2 kilos, de 4 kilos, de 8 y de 14. Esa es la marca Coquito. Y después tenemos la representación de Santer, que eso nos lo traen de Humboldt, la fábrica Santer, digamos, y ellos tienen de 3 kilos y de 14, pero la de 3 kilos se venden en los comercios. Bien, perfecto. ¿Qué producción tienen por hora o por día? ¿Cómo lo trabajan? La máquina tiene una capacidad de 90 kilos horas. Bien. Salen 30 kilos cada 20 minutos más o menos. Uno piensa que en época de verano, dado el gran radio que tiene San Carlos, están al tope con la producción. Sí, 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 sí. Casi ya sobrepasados. Pero bueno, también estamos recién arrancando y falta, o sea, estamos en plena organización y desarrollo, así que seguramente la temporada que viene ya nos agarre más, mejor parados, digamos. ¿Y la gente puede efectuar la compra de manera particular? Si uno tiene un determinado acontecimiento, venir aquí a tu domicilio o solamente venden para grandes eventos. Las dos cosas, las dos cosas. Sí, hacemos distribución a los comercios y venta acá. Es interesante como emprendimiento familiar, ¿no? Digo, con lo que conlleva una inversión de estas características, porque uno imagina, viviendo las maquinarias, viendo cómo han adaptado tu casa, también es una apuesta muy fuerte. Sí, 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 sí. Pero bueno, es como te decía al principio. Yo tenía ganas de hacer algo que estuviese relacionado con mi carrera y surgió esta posibilidad y que está buenísima. Y bueno, acá estamos. ¿A cuántos grados bajo cero en fría? Y esa, o sea, el hielo sale en menos 5. Menos 5. Sí, y en la cámara lo tenemos a menos 10. A menos 10. Bien. Esto le asegura la durabilidad precisamente del producto. Sí, sí, sí. Me imagino que es la mayor exigencia de, no sé, cualquier servicio gastronómico grande y demás. Sí, 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 sí. Porque aparte después es lo que brinda, digamos, calidad al momento del consumo. Bien. Florencia, ¿dónde están? Estamos en 13 de mayo, 860. Bien. Y cualquier cosa, paso mi teléfono. Es 0342-154-283-174. Gracias.